La construcción política de Cambiemos tiene una lógica también parecida a la del viejo kirchnerismo, más precisamente la última etapa del kirchnerismo, que es la confrontación y es la existencia también de lo que se llamó la grieta, digamos. Y Durán Barba es el laclo de Macri. En realidad lo que dice Durán Barba ya lo decía Sartori en Homo Vides. Lo que ocurre es que él incorpora las redes como hecho novedoso y habla de que lo importante es el ciudadano, que la intermediación no es conveniente, que no importa, que el Congreso no estudia, que no leen historia, qué sé yo. Él construye su dialéctica, que en el fondo es, y que lo importante es lo que piensa el ciudadano anónimo y que estar conectado y que el teléfono, digamos, casi diría que es una democracia digital. Donde la política tiene poco valor o la intermediación política tiene poco valor. Y eso se encierra en esencia la visión del principal asesor que tiene este gobierno. ¿El macrismo es kirchnerismo prolijo? Yo no lo quiero comparar. Lo que digo es que en términos de la construcción del poder, y hay que remitirse a los hechos recientes, a los días que están corriendo, ¿cuál es la mejor opción para el gobierno? La confrontación con Cristina Fernández de Kirchner de cara al 2019. Estratificar el pasado. Volver casi, diría, como en una dimensión desconocida al 2015. Ello o nosotros. Repetir el escenario. En un esquema de polarización. No conviene que aparezca nada que pueda ser democrático, que pueda tener una visión republicana, que pueda expresar algunas ideas diferentes y que pueda ser incluso opción dentro del proceso democrático argentino. Habría que estratificar la política allí. En esa dialéctica de confrontar con Cristina Fernández de Kirchner y tratar de ganar en el balotaje porque lo que pasó es peor que lo que estamos viviendo. Me parece que esa es la visión que ha tenido y tiene el gobierno y ha construido Durán Barba inteligentemente. Macri y Cristina se necesitan. Siempre está eso. Y al gobierno le interesa la confrontación en el 2019 con eso. Con esa perspectiva de que el peronismo se estratifique, que no pueda surgir una alternativa democrática, que el peronismo federal no exista en el proceso electoral y que vuelva a consolidarse la candidatura de Cristina Fernández. ¿Cristina fue? No, yo no diría eso. No se puede extender el certificado de función en ningún político en la Argentina. Uno de los problemas más graves que tiene la democracia latinoamericana y la Argentina es que los presidentes no terminan. Siguen estando en el escenario de la política. No es un fenómeno únicamente argentino. Es un estudio que hay que hacer y analizar en el contexto latinoamericano. De permanencia, de continuidades, no hay fracturas, no hay proceso que se termine y no hay cultura, tampoco política electoral que diga, bueno, terminado el ciclo, el presidente abre la biblioteca y hace algún legado para la historia y da conferencias. Sí, no nos pasa eso. ¿Habla con Cristina usted, senador? No, no hablo porque no he tenido oportunidad de hablar y porque no... Siento que no tengo nada que hablar. Creo que indudablemente he decidido, a partir de la terminación de su gobierno, que el peronismo tiene que tener un proceso de cambio, de renovación, de figuras nuevas que encarren una propuesta de cara a la Argentina de reconciliación, incluso también con los sectores medios de los que nos alejamos, de los medios de comunicación, con los que nos peleamos, de la justicia con la que nos distanciamos, de las fuerzas armadas con la que no quisimos nunca. En fin, una reconstrucción de ideas, de programas y también de hombres y mujeres que puedan expresar esto desde el peronismo, que tiene una visión de centro. El peronismo no es la izquierda, ni es el partido comunista, ni es un frente de izquierda revolucionario, ni quiere la interrupción del proceso democrático. El peronismo expresa más el centro nacional, tiene una visión más ligada a la defensa de la industria nacional, no plantea vivir con lo nuestro, no plantea cerrar las fronteras, pero sí cree que es importante cuidar el trabajo de los argentinos. Porque, ¿a dónde va la gente cuando pierde el trabajo? ¿A dónde va? Va a la desesperanza, a la depresión, a la frustración, a la desintegración familiar, va todo eso. ¿Se saluda en el Senado con Cristina? El otro día hubo un saludo a la distancia y si me la encontrara mano a mano la saludaría, ¿cómo no? Es un tema, a ver, de respeto personal. En realidad tampoco tengo nada en lo personal. Es que hay algo muy interesante en el caso de suyo. Usted está el último día, hasta el 10 de diciembre del 2015, trabajó en el proyecto. O sea, nadie le puede... Yo he estado con todos los presidentes del peronismo desde el 83 a la fecha. He sido diputado nacional con Carlos Menem, he sido presidente del bloque del Senado con Eduardo Duvalde, presidente del bloque del Senado con Néstor Kirchner y presidente con ella. Y he tenido siempre un comportamiento de colaboración con mi partido y con el gobierno que en esa conjuntura histórica gobernó. De esos cuatro. Y creo en el sistema de pertenencias partidarias, creo en el sistema de lealtades, creo que también la política tiene algunos códigos ligados a la lealtad y en ese sentido he funcionado, digamos, así he funcionado. De esos cuatro, Menem, Dualde, Néstor y Cristina, ¿quién fue el mejor presidente? Yo creo que hubo un primer Menem que fue un buen gobernante. La crisis que tenía la Argentina era tremenda, de hiperinflación tremenda. La plata no valía nada. Menem estabilizó la economía y logró un equilibrio y una cierta estabilidad en un proceso muy complejo. El segundo gobierno tiene algunas características distintas, diferentes, pero el primer Menem creo que fue un buen gobierno. El gobierno de Dualde fue de recuperación de la credibilidad en el sistema democrático. Y el primer gobierno de Néstor Kirchner fue un gran gobierno, con déficit cero, tanto comercial como fiscal, con ordenamiento de las cuentas públicas, con crecimiento del empleo, con un crecimiento extraordinario de las exportaciones. Es cierto que el marco internacional ayudó, pero también hubo una visión del poder presidencial, de la recuperación de la confianza. Diría que hay elementos para rescatar de los procesos del peronismo desde el punto de vista de la eficacia y del sostenimiento de la gobernabilidad, aún en momentos altamente complejos. El primer, el gobierno de Néstor Kirchner, venía de una crisis que había ordenado en una primera etapa Eduardo Dualde, pero que persistía. Con lo cual hubo mucha valentía, mucha actitud, mucho compromiso en sacar el país adelante. ¿Qué quiero decir? Que de todo se ha aprendido también. ¿Y de los dos gobiernos de Cristina? El primer gobierno, indudablemente, tuvo algunos ligamientos. Ya empezaron a activarse algunos indicadores de crisis. Algunas luces se prendieron. Allí comienza un proceso realmente muy negativo para el gobierno de Cristina, que es la ruptura con el campo. El sector más dinámico de la economía, el más potente, el que más recaudaba en términos de exportaciones. El más vigoroso es con el cual nos peleamos. Una fractura que además persistió durante los dos gobiernos. Con falsas consignas. Este esquema de... Cuando la Argentina entra en el debate de las emociones, perdemos todos. Yo lo llamo el debate malvinero. No porque Malvina no sea un sentimiento, un hecho importante. Pero el debate malvinero es la plaza de Galdieri, digamos. Las emociones. Eso nos hace perder. La patria somos nosotros, el otro no. Ahí estamos en el peor de los mundos. Hoy lo leí en Clarín cuando le preguntaban por los 10 años de la 125, que usted dijo que no había margen. Cristina no permitía la negociación. Estaba refiriendo a la noche de la votación. Cuando... Cuando Cobos... Yo sabía de antemano porque... Mire estas imágenes. Que son las de la suya y la de Cobos, por favor. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Voto... Mi voto no es positivo. Voto 5. A mí no me sorprendió el voto de Julio Cobos. Lo sabía de antemano. A las 0.0030 fue mi última conversación telefónica con la presidenta en ese momento. Donde le informé de esta situación porque me la había transmitido un senador de mi provincia, al cual yo respetaba, si bien era un adversario político, pero siempre le tuve mucho respeto, que era el senador Pablo Verani, de la Unión Cívica Radical, que fue gobernador también de Río Negro. Y él me había venido a decir aproximadamente a las 20.00, 20.30, que... Si había empate, Julio Cobos iba a pedir un cuarto intermedio, y si le tocaba votar, desempataba negativamente. Yo lo sabía. A las 0.30 le plantee eso a la presidenta telefónicamente. Si había posibilidad de encontrar un camino de negociación. Yo pensaba que era conveniente la negociación. Siempre era mejor acordar y negociar y no perder. ¿Y usted qué le dijo? ¿Verani me dijo que va a votar a...? No, pero además también ella venía haciéndole un seguimiento al tema. ¿Y qué le dijo ella? Me dijo, hace votar y que cada uno se haga responsable. Hace votar. Y que cada uno se haga responsable de su voto. ¿Qué significaba eso? Hacer votar, hacer votar. ¿Qué es lo que usted dijo? Aún asumiendo las consecuencias de que el resultado podía ser adverso. Esto fue lo que me dijo. Esta fue la última información. ¿Qué camino había? Un camino alternativo. Siempre hay caminos alternativos. Era un camino de encontrar un punto intermedio de la retención. Hay que recordar también los hechos históricos con mucha precisión. En el mes de noviembre, Néstor Kirchner, en una de las últimas acciones, diciembre, no, noviembre, fines de noviembre, antes de entregarle el gobierno a su mujer y presidenta electa, modifica la tasa de la soja y la lleva de 27 a 35. Esa coyuntura económica era muy favorable para las exportaciones y también para los productores. Y eso el campo lo asimiló razonablemente. Era más duro, pasaban de pagar 27 a 35, pero lo aceptaron sin protestas. A los cinco meses, el gobierno, cuatro meses del año 2008, eso fue en el 2007, a los cuatro meses de haber asumido ella, plantea el debate sobre las retenciones móviles, que podían llevar la retención a un 50%. ¿Por qué? Porque la retención móvil aumentaba la retención de acuerdo al valor de la soja. Y la soja en ese momento estaba 610, 620, con un horizonte, la soja volaba en los mercados. Entonces, ahí es donde el sector agropecuario dijo, bueno, es la mitad de la producción. Ellos hacían siempre un ejemplo muy interesante de los tres camiones. Y de tres camiones el Estado se quedaba casi con dos. Diría que no era razonable, que el punto intermedio podía haber sido el 40. Yo creo que el 40 cerraba en un acuerdo político en el Congreso. Incluso senadores, como el propio Carlos Reuta, Magurquía, hablaban de que el tope de la retención móvil tenía que estar entre 40 y 40 y medio. Esa fue la historia. En algún momento va a haber que escribirla con un poquito más de precisión. Pero el hecho tuvo también otra simbología, fue la derrota política. La derrota política debilitó al gobierno, debilitó la concertación, que era el instrumento con el cual Cristina había llegado. Porque muchos senadores que venían del radicalismo, de fuerzas provinciales, con ese voto se terminaron yendo. Digamos, fueron puntos de fractura, que después fueron consolidándose con otras fracturas. Después, el gobierno ya en el segundo periodo, después de la muerte de Néstor Kirchner, que fue un hecho lamentable, porque creo que era un hombre de mayores equilibrios, en términos de la construcción política estoy hablando. No de las cuestiones emocionales. Estoy hablando de la toma de decisiones que se tomaban en orden al poder político. Digamos, en los últimos cuatro años, ella también fractura la relación con el movimiento obrero. Se pelea con Moyano. Se pelea con Moyano y con muchos gremios que forman parte, digamos, de una colisión con el movimiento obrero. Y se pelea con los medios de comunicación, más puntualmente con Clarín, pero también con muchos medios privados. Una visión, digamos, no como la de Durán Barba, que todo está en las redes y que tienen un fuerte desprecio a los medios tradicionales, porque esta es una característica de este gobierno, que desprecia a la televisión. No vas a ver muchos funcionarios de primer nivel recorriendo los programas de televisión. Porque creen que no es tan importante la televisión. Con las redes, con Facebook y con las redes... Sí, Facebook, redes y además ahí ponen la plata también, que es otro dato. Hago un... con el respeto al caso, no es una punta chismosa. Defíname emocionalmente a Cristina. No, yo no le encuentro ningún tipo de anomalía. O sea, ella decidió un rumbo y tenía una personalidad, pero no tengo ni las capacidades, ni tampoco tengo una evaluación propia de ningún tipo de desequilibrio emocional. Configuró un espacio de nuevas alianzas desde el poder. Digamos, y su gobierno tuvo más... un desarrollo más hacia el centro izquierda, digamos. Hubo figuras y protagonistas que no estaban en el gobierno anterior. Carlos Zanini pasó a ser un actor fundamental en la toma de decisiones. Antes era un asesor de más de perfil técnico jurídico. No digo que esté ni bien ni mal. Describo cosas. La cámpora pasó a tener un lugar gravitacional. Cuando con Néstor Kirchner, los muchachos no la tenían, estaban en segundas líneas. ¿Qué es la cámpora? Bueno, en ese momento fue un espacio de jóvenes importantes que tenían gravitación de gran trascendencia en toma de decisiones. Figuras como Guado de Pedro, que era secretario general, Kicillof, fueron figuras que estaban en el primer nivel de la toma de decisiones. ¿Le gusta la cámpora? Yo nunca rechazo, digamos, lo que significan los cambios juveniles. Me parece que tuvieron una visión muy sectaria en el momento que ejercieron el poder. Una visión muy, digamos, creo que tenía una visión más de izquierda, digamos, de un esquema de izquierda, o de centro izquierda, para mirarlo más cariñosamente. Tenían un rechazo hacia el pejotismo, digamos, a lo que era el peronismo, a la estructura tradicional. No lo querían mucho. Quiero hablar del peronismo presidencial. Creían, creían, como todos, en la Argentina, de que eran fundacionales, que construían una opción distinta. Eso se parece mucho a la soberbia. Se parece a creer demasiado. Cuando todo pasa, en la Argentina todo termina, y a veces termina mal. Lamentablemente. Quiero hablar un poco del peronismo ahora, pero me queda hacer una cuestión. Usted dijo que tenía un modo de construir, Cristina. ¿Se podía disentir con Cristina? Se podía hablar. Se podía hablar. Era difícil modificar la toma de decisiones cuando ella tomaba una decisión. Pero se podía hablar. Lo que no había es un debate. La diferencia con este gobierno es que no se debate hacia afuera. Digamos, no hay voces que expresaban hacia afuera. Se podía hablar hacia adentro. Que creo que es así como debe funcionar un gobierno. ¿Se podía disentir con Cristina? Claro que se podía disentir. Lo que digo es que después funcionaba, y el peronismo es diferente, en orden a lo que es la disciplina política. Definida la acción, el peronismo acompaña. Tiene un sentido de responsabilidad en orden al gobierno. Las estructuras de Cambiemos están más en movilidad y en discusión. Es cierto que son una alianza con el radicalismo, pero a veces hay muchas voces que hacen ruido. Si vos me preguntas, ¿quién empezó el debate de tarifas? ¿No le empezó la oposición? Bueno, muy bien. Entonces, a ver, eso en un gobierno peronista es inadmisible. Veamos el peronismo para adelante. Hipótesis que se manejan incluso en los análisis de ayer, de los diarios de ayer. Es, los gobernadores, el peronismo federal, todos menos Cristina, menos el kirchnerismo. Bueno, en primer lugar, no sé si son todos los gobernadores. Puede ser que algún gobernador simpatice con Cristina. Lo que digo es que hay un espacio de construcción política que todavía hoy no tiene un liderazgo, que lo va a tener, y que hay que corporizarlo antes del fin de año, porque acá también se adelantaron los tiempos. El Mundial y la eliminación de Argentina también es un punto de partida, aunque parezca que no tiene nada que ver. Y la crisis también, la corrida financiera también. El peronismo federal tiene que tener una construcción política y tiene que tener un liderazgo político. Y tiene que tener candidaturas para expresar esa alternativa. La expresidenta va a ser candidata, Luis. Cristina va a ser candidata. Va a ser candidata. No entiendo cómo algunos analistas y politólogos en Argentina no entienden eso. Unidad Ciudadana es el partido político. Y ella va a ser candidata por la Unidad Ciudadana y en un frente de centro-izquierda. Va a hacerlo. Si se puede llevar parte del peronismo, se lo va a llevar. Pero va a ser candidata. Es casi obvio que lo va a hacer, porque además también están desarrollando en todo el interior Unidad Ciudadana. Hoy hay que verlo. Hoy hay algunas noticias, pero esto ya viene de antes. Lo que ocurre es que la política es un arte complejo, Luis. Y los análisis políticos son otra cosa. Y algunos no comprenden los movimientos ni los tiempos. Ni saben... Hay algunos... Yo el otro día leía un español que asesora a algunos. La verdad, sinceramente, en primer lugar, yo no traería nunca un asesor español. Y además decía cosas obvias, obviedades sobre la marcha de la economía, qué debería hacer el gobierno. Faraza. Tonterías. Faraza. A ver, la teoría de la comunicación, vos sabés que es mucho más compleja. Obviamente. Un especialista es importante desde el punto de vista de la comunicación, de que el político entienda la comprensión del mundo en el que vive, una visión más ligada a la modernidad. Vos recién hablabas de la interrupción del embarazo. Prefiero decirle ese concepto que no el del aborto, que es más estigmatizante. Gracias. Gracias. Gracias.